Aunque la historia no lo reconozca, los negros caucanos fueron muy importantes en las batallas que tuvo Colombia, principalmente en la independencia de la Nueva Granada, en la Guerra de los Mil Días y en la Guerra con el Perú. En la Guerra de los Mil Días, digamos, es cuando toman bastante relevancia los famosos macheteros del Cauca, por las famosas cargas a machete que hacían. Eran muy diestros en ese tipo de lucha. Eran temidos, a la gente, digamos, cuentan los viejos, que había mucho pánico cuando decían que iban, digamos, columnas de macheteros a enfrentarse a otros. Incluso había tropas que le iban a enfrentar, que cuando veían te poco negros, más bien hasta se volvían. Aunque tiene como origen la europea, en la escrima con machete no se combate en línea recta. Sus paradas y movimientos guardan grandes diferencias. Es una artes marcial sincrética, porque si bien se habla mucho de que vino de España, lo que es cierto es que en Colombia tuvo muchas modificaciones. Modificaciones nacidas, a mi juicio, de las artes marciales que trajeron los africanos aquí, y de las artes marciales europeas y de las artes de defensa también preamericanas. La esgrima en sí, toda es la misma. Lo que pasa es que hubo escuelas de que la cogieron y cada quien hizo como un aporte, o sea, quiso cambiarle algo, ¿sí? Pero la esgrima en sí, prácticamente casi toda es la misma. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.